En Funes charlamos con Fernando Mazabeu, nos cuenta de la actualidad del vóley Los Tigres en el club industrial, nos cuenta que las categorías de sub-12 hasta maxi-vóley. El entrenador manifestó la alegría de poder contar con el nuevo piso del gimnasio cubierto. Bueno, hubo varias etapas. Primero que con mucha felicidad con respecto a la nueva adquisición de esta cancha, que la verdad que es un lujo lo que estamos teniendo acá para entrenar. Bueno, tuvimos que hacer una primera pretemporada en el Polideportivo Municipal, que gracias a que Funes cuenta con ese espacio pudimos acceder y empezar los entrenamientos en febrero. Y bueno, ahora ya acá en la casa, debutando con todo este piso, con toda esta estructura, que realmente es muy hermosa, y la respuesta de la gente que acompaña al club, a la institución, a las Tigres, que es ya una tradición en Funes. Y de alguna manera el calor un poco nos frena, pero donde estamos poniendo el pecho, y como vos verás, tenemos gran parte de los chicos entrenando hoy, algunos que se han quedado en pileta, aprovecho el momento para retarlos. Nada, no, hicieron bien, hicieron bien. Así que bueno, empezando con las prácticas de este año. ¿Cuántas categorías cuentan para este año? Mirá, las categorías que estamos teniendo, empezamos desde muy chiquititos, ya de 5 años en adelante, donde la Proferi realmente una barbaridad, está trabajando con todo ese grupo. Después tenemos lo que ya empezamos a trabajar en sub-12, dividiéndolos ya de 10 años en adelante. Él es, las futuras jugadoras, así que acá anotate los nombres, si Dios quiere es jugadora de selección. Y después ya unificamos lo que es varón y mujer, en lo que es sub-14, 16 y 18, que es un poco lo que nosotros tenemos más reducido en el quórum de gente. Entrenamos en un horario los varones, en un horario las mujeres. Ya después tenemos dos grupos de maxi-volley, porque un grupo era muy grande y se lo pudimos dividir en dos. Entonces acabamos de representar al grupo en dos equipos. Y lo que, bueno, ya conlleva a lo que es la categoría intermedia, que es lo que estamos trabajando ahora. Fernando, con respecto al campeonato, ¿cómo va a ser la competencia este año? Bueno, este año, cuando el grupo, del año pasado, teníamos un grupito de sub-12, por diversos motivos, algunas han bajado, han cambiado de actividad, es una edad muy golondrina. Decidimos que el sub-12 vamos a ir a todo lo que es amistoso, todo lo que es mini-volley, y tenemos, bueno, la verdad que muy buenos contactos con gente de otros clubes que vamos a hacer partido acá. Lo que va a representar al club oficialmente va a ser maxi-volley, tanto el maxi-A como el maxi-B. ¿Esa es la competencia oficial para el maxi-B. Esa es la competencia oficial, sí, sí, ya tenemos fecha y todo. Lo que todos los demás ya tenemos para hacer jornadas recreativas adentro del club, con torneos armados entre los grupos de, por ejemplo, Temperley, Primero de Mayo, Carcarañá, Cañada, un montón de clubes. ¿Cuándo arrancaría la competencia oficial? La competencia oficial arranca a fin de mes. Si Dios quiere y todo marcha bien, que no hay ninguna cosa rara con este clima tampoco, arrancaríamos ya a fin de mes el primer partido. Y después, abril, mayo, ya tenemos casi todos los fines de semana. Por último, profe, ¿cuáles son las aspiraciones en lo personal para vos y para todo el grupo? Bueno, nosotros ya venimos rearmando esta estructura del voley. Las aspiraciones con esta categoría, primero que nada, es valores. O sea, como te digo, cuando una jugadora viene a la institución, ya sea el voley, ya sea cualquier actividad, queda muy en claro que lo que tiene que hacer es un deporte. Si el día de mañana decide salir de este deporte e ir a otro, no importa. Mientras lo haga, mientras esté en un deporte, nosotros los profes estamos contentos. Ya con el Maxi Volley es algo más recreativo dentro de lo competitivo, por supuesto. Dependiendo de la edad, de la exigencia, no nos olvidemos que son gente que deja su trabajo, deja la familia, preparan las cosas, la comida, todo, y vienen a entrenar. O sea, que la tienen que pasar bien como primera medida. Y todo lo demás estamos conteniendo un montón de chicos que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de crecer, que tienen ganas de estar en la actividad, y principalmente dejándoles los valores del deporte.